Si algo saben ustedes, yo siempre he sido muy noviera, toda la vida. La conductora del programa Matutino Hoy salió a dar unas declaraciones bastante fuertes después de que algunos medios aseguraran que ella tuvo un amorío con una de las ex conductoras de este mismo programa. Y es que durante varios meses Galilea ha estado en el ojo del huracán, de igual manera porque se le ha relacionado directamente con Inés Gómez Montt. Ahora, sin duda alguna, su nombre se volvió tendencia en redes sociales, ya que a través del Instagram de la cuenta Chamonique, se reveló que Galilea había tenido un amorío con una mujer. Esto sería bastante extraño, no tanto por los gustos de Gali, sino porque ella actualmente está casada con Fernando Reina. Muy linda, siempre les contesto, yo muy linda, siempre salgo a dar la cara para todo. Durante un encuentro con diferentes medios de comunicación, a Galilea Montijo le preguntaron acerca de este amorío, con nada más y nada menos, que con Maca Carriedo. Ella fue conductora del matutino Hoy por un tiempo. Al parecer, según el Instagram de Chamonique, ella y Galilea tuvieron una relación de al menos dos años. Tristemente, ellas terminarían, porque Maca le puso el cuerno a Gali. Yo creo que es mejor cuando salgan este tipo de cosas, que aparte, no sé quién lo haya dicho. Ya cuando algunos reporteros le preguntaron acerca de esta supuesta relación, Galilea primero se sacó mucho de onda, y le pidió a los medios de comunicación que si le fueran a preguntar alguna cosa, que primero investigaran, que definitivamente no podían creer en este tipo de medios de comunicación, que no demuestran absolutamente nada, ya que no tienen ninguna prueba. Si algo saben ustedes, yo siempre he sido muy noviera, toda la vida. Maca Carriedo fue compañera de Galilea Montijo en el matutino de Televisa, del 2016 hasta febrero del 2019. Obviamente Maca, respecto a su supuesta relación con Galilea, no ha dicho nada al respecto. Yo creo que mejor ustedes ya deberían de empezar a investigar más. De igual manera, durante la emisión del día de hoy del programa matutino, Galilea hizo un llamado a la prensa, tras la difusión de esta información que la vincula sentimentalmente con Maca. No, porque hoy en día ya es muy fácil hablarlo, entonces yo mañana voy a salir a decir que eso... Galilea mencionó que tristemente en la actualidad, literalmente cualquier persona puede subir una noticia a redes sociales y afirmar que es verdad. Ya afirmando una situación, todo el mundo se puede subir al tren y decir si es cierto, yo las vi, en lugar de hacer su trabajo y sacar noticias reales. No tengo idea y ya saben que tampoco de ese tema hablo. En meses recientes, Galilea ha estado inmersa en una serie de controversias a las que todas y cada una les ha hecho frente. Por ejemplo, con el libro de la periodista Anabel Hernández, Galilea subió un video que aunque muchas personas aseguraron que sus lágrimas no eran ciertas, al final Gali sí habló de eso. Otro señalamiento más es cuando vincularon a Galilea con su comadre Inés Gómez Montt y no precisamente nada más por su amistad, sino porque aseguran que Galilea junto con su esposo Fernando Reina hicieron algunos negocios no muy legales con Inés Gómez Montt y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga. De hecho, en este reciente encuentro con medios de comunicación, Galilea Monttijo repitió que no ha tenido ningún tipo de relación no legal con Inés y su esposo. Ella aclaró que no ha tenido ningún tipo de relación de negocios, simplemente mencionando que ellos son buenos amigos y nada más. Que hasta este momento, al parecer, ella desconoce absolutamente todo de los que los están señalando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.